¿Estás interesado en formarte en hipnosis introspectiva? Te comento que este 24 de septiembre tienes una oportunidad única de formarte con el maestro colombiano Aurelio Mejía, el más destacado representante latinoamericano con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis a nivel mundial y ahora puedes aprender directamente de él. Evita perder la oportunidad de transformar tu vida y tus habilidades. Únete a este exclusivo curso y conviértete en un hipnólogo experto. Para más información puedes asegurar tu lugar contactándonos por el WhatsApp 999-889-412. Inscríbete ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante. Bueno, vamos a empezar a grabar porque al final tú quedas con la película. Ah, perfecto. Hoy es lunes 29 de julio del año 2024. Son las 5 de la tarde en Colombia. ¿Y tú estás dónde? En Dubái. Dubái. Yo he estado allá. Del otro lado. ¿Ha estado o no he estado? He estado. He estado en Dubái. Ah, aquí son casi las 2 de la mañana. Es la 1.57. Tengo colegas ahí en Dubái. ¿En serio? Sí. Mi amigo Caloyero Grifasi, mi discípulo que estimó mucho, está en Dubái. Guau. Y he estado en el Burkhalifa. ¿Qué tal? La estuve buscando a usted y no la pude ver. Yo miré por todas partes de arriba del mirador, que es como el piso 100 o más arriba. ¿Y dónde estaré? ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré? Y no la pude ver. Ay, Dios. Es una de las cosas que tengo tanta duda. Yo digo, yo qué hago acá. ¿Qué hacía allá? ¿Disfrutar? Yo no sé qué hago acá. No, no. Disfrute que es muy bonito. Y vaya al edificio de la vela y en la playa y escriba su nombre en árabe. De hecho, paso todos los días por ahí. Todos los días no veo. No, no. Si miren la playa, de pronto encuentro el nombre mío escrito en la arena, en árabe. Bueno, si el mar por ahí no ha pasado, tal vez sí. Probablemente sí. Y en el desierto también, pero la brisa y las olas. El desierto no he ido todavía al desierto. Me falta ir. ¿Cómo que no ha ido al desierto? Lo que pasa es que, bueno, estando acá, falleció mi abuelo. Y la última llamada que yo tuve con él, él me dijo cosas que casi nunca me decía. Él nunca me decía que estaba orgulloso de mí. Él nada más me decía. Era ya muy chistoso. Entonces, él me decía como muchas tonterías. Y esa última vez que yo hablé con él, que fue como un mes antes, me dijo que él quería venir, que si yo podía planear todo. Y yo le dije que no había conocido el desierto y que yo lo quería esperar. Y estoy esperando la oportunidad para que sea como muy bonito. Entonces, yo estaba esperando, esperándolo a él, pero pues la vida, el universo, Dios, ya no se lo permite. No, Dios no. Dios está muy ocupado en esa guerra de Ucrania y en el holocausto en Palestina. Dios no puede estar pendiente de que usted vaya al desierto. Y además, ese dios que usted habla es el dios de los israelitas. Y allá en Dubái está controlado más que todo por musulmanes. Por Allah. Usted tiene que estar pendiente de Allah. Allah la están esperando en el desierto a usted. Sí, yo creo que, pues estoy viendo si voy este año. Yo creo que voy a ir este año, pero quiero hacerlo como bonito, como especial. Pero sí tengo unas ganas de ir. No se las aguante. ¿Quién le impide ir? ¿Nadie? La verdad. Vea, le muestro, le muestro. No se vaya ahí para ninguna parte. No. A ver, yo se lo pongo. ¡Ay, qué le dio una taza! ¡Ay, qué es eso! ¿Qué es eso? No alcanza. No alcanza a ver, es que está al revés. Se lo pongo al derecho. Espérense lo en derecho. ¿Más a ti? Está en árabe. Espérense, lo pongo al derecho. Y como está al revés, no lo puede ver. Pilea, está en árabe. Masafi. Eso está en árabe. Y observe qué tengo adentro. ¡Ay, arena! ¡Del desierto! Eso es arena. Yo dije, ¿qué es eso? ¡Agua de Lula! Arena del desierto de Dubán. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! Lógico que esto es una botella de agua. Claro, esa es un agua de acá, sí. Esa es la que uno más encuentra. Sí, es cierto, es esa. Sí, yo busqué dónde meter la arena y lo metí en esta botellita de agua. ¡Ay, qué lindo! No, qué lindo. ¿Quién? ¿Yo o la arena? ¡Qué lindo que guardo la arena! ¡Ya se pierdo! Bueno. ¡Ay, pues qué padre poder hacer una terapia con usted! Déjele platico. Yo cómo lo descubrí. Le va a dar mucha risa. A ver, hace muchos años, yo estaba con mi prima en YouTube. Estábamos viendo... Yo estaba más chiquita, entonces estábamos viendo videos de que... Una sirena se aparece en vivo, un duende se aparece en vivo. En el algoritmo me sale uno de sus videos. Y yo lo vi. Y yo dije, un día yo voy a hacer esto con este señor. Pasan unos días y yo hablo con mi tía que le gusta mucho todo el tema de la espiritualidad, shalalá, numerología, todo ese tema. Y ella me dijo, yo ya lo hice, pero te voy a decir algo. Tienes que estar lista. Me dijo, tú no sabes lo que pueda pasar por ahí. Tienes que estar lista para saber lo que te van a decir. Y yo dije, bueno, el día que yo vaya a Colombia lo voy a hacer. Claramente la vez que yo fui a Colombia, yo no estaba ni... Ni era el mood, ni era el tipo de viaje, ni estaba lista, ni tenía realmente las preguntas. No sabía. A pesar de que yo ya he hecho terapia de hipnosis con dos terapeutas y me ha gustado muchísimo. Y no sé si me presentó la oportunidad. Me dijeron que a los dos días que si podía, yo dije, bueno, por algo se me está presentando es porque lo tengo que hacer. Porque ya la vida me lo está poniendo aquí, entonces creo que ya es el momento. Y acá tengo mi lista. Bueno, usted me dijo que pasaba por la vela casi todos los días. ¿Usted está alojada en unos apartamentos para estudiantes que hay cerca a la vela, al frente? No, 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 es un poquito más lejos. Es como a 40 minutos con tráfico a 20 minutos sin tráfico. Sí, no, no está por allá. Pero paso todos los días por ahí porque trabajo en La Palma, en Atlantis. Ah, en La Palma, pero en el nuevo. Ya estaba en La Palma. Pero no trabajo en el que parece un castillo de princesas Disney. No, no, no. Abrieron uno nuevo el año pasado, antepasado ya. No, el año, el año antepasado. Abrieron uno nuevo y es una cosa extremada, es así gigante, súper moderno, impresionante. Ahí es donde yo trabajo. Ah, muy bien. ¿Y ha ido a esquiar al centro comercial? No, la verdad es que sí, casi como que no se me antoja. ¿Y ha ido al espectáculo de luces? No, me faltan un montón. ¿Y la fuente? Ah, la fuente sí fui, pero me gustan más las que tenemos en el hotel. Las del hotel son con fuego. Es una cosa impresionante, es que ese hotel es una cosa impresionante, de verdad. Muy bien. Entonces continuamos, ¿cómo llama tu papá? Mi papá se llama Sergio Luis Palacio Ibarrola. Sergio. ¿Está vivo? Sí, está vivo. ¿Vive en dónde? ¿En Bogotá? No, yo soy de México. Soy de México. ¿De qué parte? Del Bajío, la ciudad se llama Aguascalientes. Aguascalientes. ¿Cómo llama tu mamá? Se llama María del Rosario López López. Por lo general le dicen Rosario, pero bueno, a ella le gusta que le digan Rose. ¿Sous? No, Rose, de Rosario. Ah, no, digámosle Rose. ¿Con quién vives en Dubái? Vivo, pues bueno, comparto un cuarto con una niña que se llama Lili. Listo. ¿De dónde es ella? Ella es de México también. Oiga, yo también he ido a México y no lo he visto a usted. Yo he estado en muchas partes de México. No más, no coincidimos. ¿En cuáles? Vea, he estado en en Pacal. Conocí la tumba de Pacal, en Palenque, en Chiapas, en Cañón del Sumidero, en Villahermosa, en Tabasco, en Hermosillo, en, no, donde usted se imagina, estaba yo de México. Un tour. Un tour. En Puebla. Un tour. Ay, Puebla es hermoso. Sí, hay México. Puebla es hermoso. Me encanta Puebla. Sí, está en muchas partes. Ay, qué padre. Qué padre. ¿Usted no ha ido a conocer la tumba de Pacal en Palenque? No. ¿Y el Cañón del Sumidero tampoco? No, y tengo unas ganas de ir al Cañón del Sumidero. No me falta. Estaba en Tuzla Gutiérrez, estaba en San Cristóbal de las Casas. Más que yo. Sí, ¿para qué le digo que no? Si usted sabe que sí. Yo creo que sí, definitivamente. ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Ay, pues acá tengo mi lista de cosas que, pues tengo una duda que no viene dentro de lo de las preguntas frecuentes, y es, ¿dentro de esto que se hace, en cierto modo, se abren registros akáshicos o no? Primero, miremos qué es eso de rezo akáshicos. Se lo voy a explicar. Ok. Tratando de entender el ser humano, estas conexiones que tenemos con estados de conciencia superiores. Alguien dice, se me prendió el bombillo, se me iluminó. Otros en religión lo llaman iluminados. Tratando de entender eso, le han buscado respuestas. Carl Jung, psiquiatra, lo llamó el inconsciente colectivo, que es a donde van, según él, las experiencias de todas las personas de la humanidad, y forman como una nube, y se llama el inconsciente colectivo. Ok. Taylor de Chardin, un jesuita, monje que ya murió, profesor universitario, filósofo, tratando de explicar eso, la llamó la noosfera, o esfera de los pensamientos, que es parecido a lo de Jung, y también es una nube, a la que las personas, en ciertos momentos de su vida, acceden, a extraer conocimiento. La noosfera de Taylor de Chardin, los ocultistas, a eso mismo, lo llamaron registros akáchicos, que es como un vaso de datos, es una nube. Hoy en internet, a eso se le llamaría la nube. Sí. Pero espere que la cosa no termine ahí. Eso, si nosotros fuéramos individuos, que estuviéramos mirando hacia arriba, y entonces, nos formamos la idea, a dónde van esos pensamientos, a dónde van esos sentimientos. Pero eso no explica todavía la intuición, eso no explica todavía la telepatía. Eso no explica todavía el de Yabú. Entonces, ahora viene una nueva teoría, de que, así como el ser humano tiene conciencia, de ser humano, el ratón tiene conciencia de ratón, la pulga tiene conciencia de pulga, y la hormiga de hormiga. O sea, piensa como hormiga, piensa como jirafa, piensa como elefante. El pensamiento parece que el único no es el del ser humano, sino que todo parece pensar. ¿En qué momento de la creación, cuando se juntaron esos átomos de materia, y fueron formando moléculas, en qué momento esas moléculas dijeron, pienso, luego existo? Eso no se sabe. Es especular. Pero así como las moléculas del hombre, en cierto, o de la mujer, para que seamos más universales, dijeron, pienso lo que existo, es posible que las moléculas de las hormigas, también en cierto momento, piensan como hormigas. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a donde los indígenas americanos, los indígenas americanos, fueron más allá, y dijeron, hay conciencia, hay pensamiento también de la tierra, y la llamaron Pachamama, y los indígenas le piden permiso a Pachamama, para hacer cualquier cosa, para sembrar, para cultivar, para... Porque ellos entienden que Pachamama los entiende. Ok. Y dialogan con Pachamama, la tierra. Pero dijimos que vamos a ir más allá. Si la tierra tiene capacidad de pensar, conciencia de tierra, planeta, entonces es posible que, la galaxia, también tenga conciencia de galaxia. Piense como galaxia. ¿Qué quiere decir? Que formamos parte de una conciencia universal, de una conciencia gigante, y así como las neuronas en su interactuar piensan, los planetas y las galaxias en su interactuar también piensan, como energía universal. Entonces, ahora sí, eso de registros acá, sería una cosita aquí muy cerquita, referida a la tierra. Ajá. No, vámonos más al universo. Entonces, y todo, un médico, ojo, médico, suizo, de seudónimo, para Celso, seudónimo, el nombre de él en suizo es distinto, y para Celso significa más allá de lo mejor, para significa más allá, Celso, bueno, mejor. Entonces, este médico se puso el apodo para Celso, era filósofo. Y entonces él empezó a sacar teorías de que cualquier cosa que hagamos aquí repercute en el universo, y cualquier cosa que esté sucediendo en el universo repercute en nosotros, porque somos parte, somos una molécula de esa conciencia universal. Ok, ok. Entonces, sí, lo que ahora hagamos aquí, mueve energías, mueve algo a nivel universal. Ok. No lo llamemos rezo de acá, chicos, porque rezo de acá, chicos, es una cosita chiquitica, comparado con lo que sigue más allá. Con el universo. Eso. Ok, claro. Tenía la duda porque ya hice esa terapia, pero fue raro, porque ella me dijo que como que trabajaba, o sea, no tenía yo que hacer videollamada ni nada, entonces ella me mandó como el diagnóstico. Y pues ni entendí lo que me mandó y dije, pues. Pues órale, pues ángale. Así dije, bueno, ya, no importa. Bueno, no te importa, porque hay muchas cosas como que, como que tenía duda, pero, pues como que lo dejé pasar. Por lo menos estar viva, estar viva, porque el filósofo dijo, dudo, luego existo. Dudo, luego existo. Claro está que él dijo, pienso, luego existo. Pero si piensa, duda. Si dudo, luego existo. Bueno, no nos enredemos con la filosofía. ¿Usted sabe cuál es la definición de filosofía? No. ¿No le enseñaron en el colegio la definición de filosofía? Probablemente sí, pero no. Se la digo de una vez para que se la aprenda. Es el arte de enredar las cosas que se encuentran completamente claras. A ver, te enredar lo que está claro. Ah, esa es mi vida. Esa es mi vida. Ah, esa es su vida. Esa es mi vida. Yo, yo mi ansiedad. Mi ansiedad. Quítale el mí, que eso no es suyo. Otras personas también entran la ansiedad. Eso sin el mí. Pero mire, ya que mencionó ansiedad, ¿usted sabe qué es eso? ¿Sabe qué es ansiedad? Pues el no poder estar tranquilo, el tener que estar como así, mi mente nunca, mi mente nunca está tranquila. Yo no, no puedo, cuando me dicen, deja tu mente en blanco, yo no sé qué es dejar la mente en blanco. Yo tampoco, ya somos dos. Yo tampoco en mi vida, nunca he meditado. Nunca. Yo me quedo dormido, porque es que yo soy incapaz de imaginarme lo que me están diciendo que me imagine. Mi mente es como un colibrí, brinca de una idea para otra, para otra, para otra. Así ha sido mi vida siempre. Ya somos dos, chóquela. ¿Qué más? Bueno, ¿qué va a cambiar? Tengo una lista bien larga. Ay, ¿qué problema hay? Yo la recorto. A ver, por ejemplo, tengo un problema con el acné, que a mí los dermatólogos me dijeron que a mis 21 años esto se iba a terminar y yo no entiendo por qué sí. Aquí lo tengo. ¿Esos son gotitas de los ojos? Así es. Así es. Acertaste y no son goticas, es un cuento. Ah. ¿Por qué los ojos? Para el acné. ¿Encuentro para los ojos para el acné? Sí. Y le explico cómo lo descubrí. Lo descubrí, ya le voy a decir hace cuántos años. Este mismo, Maxitrol. Ajá. Yo pienso que hace hace alrededor de 50 años. Ok. tantos años hace que existe el Maxitrol, sí. Por lo menos 50 años. ¿Y cómo lo descubrí? Estaba mi hijo mayor bebé, Felipe, hoy es médico, profesional. Estaba bebé. Y me estaban despidiendo aquí en el aeropuerto de Medellín, porque aquí en Medellín, aquí cerca donde estoy, hay un aeropuerto. Y en ese aeropuerto murió Carlos Gardel, el cantante argentino de tangos. Ni idea. Ah, como a usted no le gusta el tango, no sabe quién es Carlos Gardel. Bueno, un argentino muy famoso. Murió ahí dos aviones que chocaron. Aquí, cerquita donde estoy. Bueno. Uy, qué fuerte. Entonces, yo voy para México. Me están despidiendo ahí en el aeropuerto mi esposa con mi bebé. Mi bebé en ese momento tenía un granito aquí, un granito. Ok. Y mi bebé estaba pequeñito. Tendría, si acaso, dos años o tres. Cuando yo llegué de México, a los pocos días, ya el granito también lo tenía aquí en la orilla del ojo y ya me preocupó. Cuando llegamos a la casa, yo saqué esto. Ok. ¿Y por qué lo tenía? Hace 50 años hubo aquí en Colombia y en varias partes algo que se llamó la mirada china. los ojos se ponían colorados, irritados. Y entonces yo fui donde el oftalmólogo amigo ahora les va a mandar eso para la mirada china. Me mandó esto y perfecto, ahí dice un guento oftálmico. Sí, claro. Oiga, qué maravilla, una sola untada y ya. Se me fue eso colorado de los ojos. La irritación. Y yo lo guardé. Una sola untada y mire el tamaño que esto tiene. Yo lo guardé. Cuando íbamos a la casa, yo preocupado con lo del ojo del niño, le unté de esto. Ábrelo, ¿y por qué? Intuición. Algo me dijo yo se lo unté y el granito se le cayó. Le unté en el de acá y también se le cayó. Un primito de la misma edad de mi hijo que había estado en la casa parece que eso era contagioso porque al primito también le salieron granitos en la cara. Entonces yo me fui con esto para donde mi prima le untale al niño esto que si eso es para los ojos no le va a afectar la piel. Claro. Y se le cayeron los granitos. Ay, qué raro. Entonces yo ya lo tenía en el auto, en el coche y fui a saludar a una prima hermana que tenía una llaga una herida en la pierna en esta parte de la pierna la pantorrilla no hay como llama eso en la pierna. Ajá. Ajá, sí. Y eso no le sanaba con nada. Y yo que mantenía esto en el carro le dije Elvia nada pierdes con untarte esto ahí ya te lo dije es para los ojos no te va a hacer daño en la pierna se lo untó qué maravilla eso que no le sanaba con nada le sanó están los niños jugando en mi casa los porque yo tenía ya dos niños una niña y los primitos se cayó se raspó en esa raspadura yo le unté de esto se le quitó se le quitó se le quitó sanó súper rápido bueno ahora sí yo fui los primeros en tener filmadora aquí en Medellín fui los primeros porque yo tenía conexiones con National Panasonic conexiones con Sony conexiones con Hitachi o sea de las primeras cámaras de filmación la mía en ese tiempo la cámara de filmación necesitaba una luz muy fuerte encandilaba y calentaba mucho eran los 15 años de mi hijo la fiesta ok y yo lo grabé ya después cuando él vio la película como esa luz tan fuerte le daba sombras en la cara el acné el acné le proyectaba más sombras y se parecía más grande de lo que era se destacaba más el acné y mi hijo se puso todo tímido rechazando ese acné de su cara lo llevamos donde dermatólogos porque yo le dije a mi esposa un témole de esto y yo no es la piel del niño no lo llevamos de dermatólogos yo viajaba por varios países como usted sabe yo viajo mucho y iba a las farmacias y compraba lo que yo veía para el acné se lo traía nada hasta que un día mi esposa viendo que a nada le servía me dijo un téle pues eso se lo un té y le sirvió tanto tanto que recibí colocarlo en uno de mis libros voy a traer el libro para mostrarle que es cierto a ver vale se llama hobby experimento remedios caseros y lo voy a abrir donde hablo del maxitrol ya lo encontré ya lea usted misma acné uy no no se puede ah bueno pero como es acné acné granos espinillas barros en la piel listo y puse ese dibujo bueno como yo te lo voy a mandar para que tú lo tengas este este en pdf mira aquí más adelante explico lo del acné hago el dibujo del acné y mira que aquí pongo recomiendo aquí en este párrafo aquí donde tengo el dedo pero yo enfoco no si se borra no no me alcanzo a leer nada recomendamos utilizar maxitrol un cuento optálmico ya como esto está en la película y tú tienes la película ya lo podrás leer y además te mando esto es la página 169 igual lo voy a volver página 169 y te lo mando ahora vale y ahí te explico cómo te lo echas ok gracias entonces primero fue mi hijo Felipe después fue mi hijo Alejandro y después fue mi hija Andrea y con todo santo remedio con todo tanto que si llamamos a donde Alejandro tiene el maxitrol a para todo si llamamos a Andrea tiene el maxitrol a y la voy a llamar espero y yo la llamo vale ojalá me conteste porque ella es veterinaria y de pronto está atendiendo perritos espere yo la llamo a ver si se escucha ahí me veo de hecho hola hija una pregunta nada más ¿qué es lo mejor para el acné? ¿alcanzaste a escuchar? no espérate que tengo que apagar esto aquí porque lo tenía encendido acá listo hija vuelve a repetir porque tenía maxitrol maxitrol listo ya esa era la pregunta adiós bueno padre chao 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 médica veterinaria perfecto qué padre todos médicos entonces si alcanzaste a escuchar sí 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 si llama si llama alejandro te va a contestar lo mismo lo mismo me imagino y si contesta mi nieto que tiene 10 años te va a contestar lo mismo maxitrol y no tengo acciones en la compañía maxitrol no tengo nada que ver con eso porque alguien dirá es que usted es como Bill Gates usted es dueño de la farmacéutica no yo no soy de la farmacéutica ojalá bueno eso es lo del maxitrol y no tiene nada que ver con hipnosis listo qué más pues me gustaría saber qué 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 pasó o no sé qué habrá pasado que yo me vine hasta acá a Emiratos porque tengo un sentimiento de rechazo especialmente hacia las mujeres musulmanas desde que llegué y ahora me fui me fui de vacaciones a Tailandia regresé y volví a sentir lo mismo y en ese momento yo analicé lo que estaba sintiendo y dije no tiene nada de sentido lo que estoy sintiendo en ese momento mi actitud cambia pero empiezo a analizar lo que estoy sintiendo y digo no tiene es que no tiene sentido o sea no tiene sentido que yo las rechace me dan asco no quería decir la palabra pero así me dan asco y tengo un sentimiento de rechazo hacia ellas entonces es una de las cosas como que ahora miramos qué pasó creo que si hay algo que perdonar pues saber qué es lo que tengo que perdonar listo perdonemos de una vez sí qué más siento siento que tengo bloqueos como bloqueos económicos y con lo laboral como que me da miedo me da mucho miedo como el mejorar las responsabilidades me da por procrastinar todo el tiempo que otra cosa tengo una pelea absurda con las matemáticas esa pelea la perdiste yo una vez lo digo la lleva usted perdida de una pelea o sea que ni las tablas me entran ni las tablas de multiplicar me entran a mis 25 años que yo digo que no entiendo yo le enseño empecemos la tabla el uno uno por uno uno por dos dos no bueno pero que de verdad no sé no sé es como un bloqueo no sé no sé que haya por ahí miramos tomar tomar decisiones por mí misma o sea yo todo el tiempo tengo mamitis tengo mamitis para todo le tengo que preguntar a mi mamá tengo mamitis sí relaciones de pareja este pues nunca he tenido una relación realmente larga de pareja en las que han sido muy tóxicas la culpa no es de los demás no puedo ir por la vida diciendo que fue su culpa y que fue de ellos cuando pues todo está en uno ¿no? bueno y bueno este no te he preguntado tu edad ¿cuántos años? ah tengo 25 listo y bueno respecto a lo de pareja que me parece se me hace muy personal pero igual es algo que me gustaría cenar es que nunca he podido llegar bueno no sí he podido pero como dos veces tres veces en mi vida al orgasmo eso es menos común de lo que usted piensa eso no es así como lo pintan en las películas o como lo dicen no no yo sé yo sé yo sé pero igual ¿qué más tengo anotado? ah bueno hay hay una persona en mi vida bueno ahí sí ya es como que más la duda y me acabo de ir de vacaciones con él es un amigo pero me parece muy chistoso no sé cómo decirlo porque él es colombiano y él se iba a ir a vivir aguas calientes México siendo un país tan grande él se iba a ir a vivir aguas calientes casualmente le salió la oportunidad para irse a vivir a Hawái cuando a mí cuando yo estaba haciendo mis prácticas en otra ciudad y después nos fuimos a conocer en en Georgia en Estados Unidos y no sé tengo la duda con él ¿cómo se llama sin apellido? él se llama David no sé si es como que haya sido un pacto en otra vida yo no sé no sé usted repite mucho no sé y el no sé significa ignorancia no sé pero él no sé no quiere decir que quiera saber es muy distinto decir yo no sé de geografía pero quiero saber geografía entonces ¿qué digo? en vez de decir no sé geografía yo no digo eso digo quiero saber geografía quiero saber quiero saber quiero saber todo esto ¿qué relación ha tenido con David? pues ha sido solo de amigos pero sí ha llegado a pasar más pero solo somos amigos pero como decía alguien amigo con derechos sí de hecho ahora que nos fuimos de vacaciones nos hicimos un tatuaje juntos una locura en mi vida vea usted acaba de tomar una decisión libre del tatuaje pero desde mi punto de vista mío se equivocó ahora le me puede explicar por qué se equivocó se lo voy a explicar con un ejemplo con un ejemplo ok imagínate que usted está niña en la escuela está de moda en ese momento Mickey Mouse Pato Donald Poppeye están de moda y entonces usted se hizo el tatuaje por todas partes Mickey Mouse Pato Donald Pluto y resulta que hoy 40 años después usted va a la playa y la gente ve que usted no se quita la ropa que usted parece una mujer musulmana no muestra el cuerpo yo sé por qué no lo muestra porque le da timidez le da pena que le pregunten por qué Pluto por qué Popeye por qué el ratón Mickey Mouse ¿por qué? porque una jovencita de 10 años tomó decisiones por una joven de 40 así de sencillo no si la jovencita de 10 años se quería tatuar todo eso de Mickey Mouse que lo haga pero con tatuajes que se puedan lavar que se puedan quitar que disfrute su tatuaje en la escuela toda la mañana si quiere mañana también entonces mañana no se bañe para que mañana también lo pueda disfrutar pero que la jovencita de 20 años decida por ella que la de 30 decida por ella que una más jovencita menos madura no decida y usted decidió por la adulta usted decidió por la vieja ahí estuvo mal hecho sí usted la dejó a ella sin opciones abrilo si tiene opciones si esa adulta se quiere borrar eso que se lo borre que vaya que pague le van a cobrar pero que se lo borran sí porque tiene que pagar por borrar algo que usted le hizo no es la primera vez ya estoy investigando como quitarme otro pero y que no me gusta no me gusta en realidad la primera vez que me tatué lo hice con siento que fue más un arrebato de rebeldía de que mi mamá me decía te vas a tatuar el día que vivas sola y te mantengas sola pues ahí va la niña vivir sola mantenerse sola y fui y me tatué y ay que cosa tan fea aparte que está feo ya siento que no va conmigo porque pues a mí cuando cuando me gusta orar o cuando me gusta dar las gracias siempre digo esta frase gracias a Dios a la vida y al universo entonces para representar a Dios se me ocurrió representarlo a través de una cruz cuando otro error que acaba de cometer y le voy a explicar porque cometió otro error imagínese que usted es mamá imagínese y le acaba de llegar la noticia de a que asesinaron a su hijo con un puñal lo asesinaron usted sería capaz de poner en la sala de su casa el santo puñal y hacerle oraciones al santo puñal con el que mataron a su hijo si usted fuera mamá y clavaron una cruz a su hijo usted pondría en la sala de su casa la santa cruz y le haría oraciones no 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 por eso ahora ando investigando como quitarmelo ya me hice entender la cruz es un elemento de tortura si no es horrible no me gusta y luego la vida la quise representar a través de un corazón que quedó chueco y no me gusta y luego el universo lo puse con tres estrellitas no me gusta y para qué lo limita para qué le pones fronteras porque no lo deja abierto como es el universo sin fronteras hasta ahora nadie le conoce la frontera al universo entonces para que lo encierre en cualquier forma conocida si no ahora no estoy investigando como quitarmelo y no y ya me puse a investigar y me da un miedo que me vayan a quemar la piel que digo ya no sé te das cuenta pues ya cometió el error no lo vuelvo a cometer ya después cuando esté un poquito mayor ya buscaremos con láser cómo borrarle eso pero por ahora me promete que no vuelvo a cometer ese error no no si quieres hacer tatuajes hágase pegatinas bueno bueno sigamos qué más vas a cambiar hoy pelea con las matemáticas toma de decisiones peleo con las matemáticas esa pelea ya se lo dije la tiene usted perdida si en vez de pelear se vuelve amiga de las matemáticas ahí sí le va bien lo que más se ve ese chistoso de esta situación es que cuando yo estaba en la prepa e hice mi examen para como un examen donde te analizan para qué eres bueno y en qué serías bueno para la carrera los exámenes me decían ay tú serías bueno para lo que tiene que ver en matemáticas y yo decía no esto está mal esto no tiene sentido esto no tiene sentido porque las matemáticas yo no tiene sentido que yo tengo guardadas mis calificaciones las tengo guardadas y se las puedo mandar ya mismo ya porque las tengo en whatsapp ¿y para qué? ¿para qué? porque yo perdí un año para mostrarle a los estudiantes cuando pierden años o van mal en matemáticas que no sean tontos que eso no es la vida que uno no son esas calificaciones y me echaron del colegio y tengo la carta de lechada donde me dice que no me van a recibir y la guardo con orgullo y se la puedo mandar también ya pero lo interesante de eso es a que no se imagina esas calificaciones según eso ¿para qué soy bueno yo? para cura cinco todos los meses en religión pero está que yo soy ateo explíqueme eso ¿cómo un ateo sacó cinco todos los meses en religión? según eso yo debería ser cura pues es que no, eso es estudiante no, eso es estudiante conocido en la humanidad se llama Newton ok Newton es el inventor del cálculo Newton es el enunciador de la ley de la gravitación universal Newton es el enunciador de la ley de la óptica Newton fue el que estudió el prisma y sabía que también lo echaron del colegio pues ahí ya le queda como tarea para que busque la biografía a esos dos sabios lo echaron del colegio no, no que dijeron que usted era buena para las matemáticas que usted era un para no, eso no importa sea buena en lo que a usted le gusta y la hace feliz claro soy fiel creyente de eso pero a veces me cuesta y siento como que también me da en el autoestima que yo digo es que esas cosas tan básicas con lógica que de verdad no me gire no y ya no quiero perder esa pelea ya me la quiero hacer amiga y deje de pelear deje de pelear mire las calificaciones de Einstein para entrar a la universidad para entrar a la universidad el examen de admisión lo perdió perdió el examen de admisión a la universidad de Leipzig Albert Einstein me voy a investigar su biografía probablemente la vi no, pues yo se la mando ahora ¿qué problema hay? perfecto bueno, ahí está el libro y la biografía y ah, pues en el libro viene lo del Maxitron aquí lo tengo que anotar ¿qué más le vas a cambiar hoy? lo que decíamos de imaginar como que la mente vuela pero que me cuesta como imaginar lo que me dicen tengo un problema en las noches cuando me voy a dormir y es por esta razón que dejé de ver películas de terror sí, yo escucho la meditación en la cual puedo decir como imagínate las mariposas no me las voy a imaginar pero en mi cerebro va a aparecer la cara de la exorcista así eso es yo no sé o sea, yo digo ¿por qué esas cosas me aparecen todo el tiempo en la cabeza? y tengo como pensamientos sí no es esa clase de pensamientos o pensamientos intrusivos pero cosas bonitas no no, no eso si quiere pensar en cosas bonitas la próxima vez piense en mí ok lo voy a hacer pero me cuesta mucho no sé por qué ¿por qué me cuesta tanto? ay, qué problema hay que le cueste es todo lo que va le cuesta si usted quiere pensar en mí que soy tan hermoso le va a costar es que todo lo que me cuesta probablemente sí la frase de mi mamá lo que vale la pena en la vida cuesta eso es pues sí pues creo que eso sería todo es que mire usted qué contradicción mexicana haciéndole publicidad al águila americana en Dubái ahí lo tiene miren la camiseta mexicana haciéndole propaganda al águila americana en Dubái en vez de tener ahí el águila mexicana la serpiente el escudo algo representativo de México el cactus la bandera cualquier cosa de México es que México era más grande que Estados Unidos usted sabe que es cierto claro 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 que sí ustedes porque tuvieron un presidente que le regaló parte del territorio a los gringos si no la nación más grande en este momento serían ustedes sí muy grande ¿de quién era California? sí ¿de quién era Texas? de México Nuevo México entonces sí todo era una yo le llamo sirena que según yo parece una sirena con un cuadro con mucho orgullo y represente a México ahí en Dubái sí claro ahora ¿qué hago con esta camiseta? esa camiseta la puede regalar si quiere ah bueno vale la verdad es que yo amo mucho mi país pero cuando estoy allá no me siento parte de otra cosa que me pasa es que siento que mi relación con mis papás mejora cuando yo estoy lejos ¿mis papás? ay yo no sabía que sus papás se llamaban Roberto y Carlos ¿usted cuántos papás tiene? ¿en serio? ¿que usted tiene más de un papá? mi mamá y mi papá ay qué susto me pegó espere un momentico que me pase el susto y yo tomo café ¿cómo le dicen? ¿tintito? aquí en Colombia le dice tinto pero yo ya habito decir tinto porque en España cuando llegué yo la primera vez ahora es lo que va a tomar un tinto y me trajeron un vino así me pasó así me pasó una tenía una una rumi en Estados Unidos pero esa era borracha 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 y un día no me acuerdo porque una mañana yo estaba bajoneada no sé por qué y le platiqué así por por whatsapp y me dijo bájate y nos tomamos un tintico y yo ay no Angie es muy temprano y yo no no parce ¿cómo cree que yo voy a tomarme un vino ahorita? y me dice ay no tamoa así se le dice al café y yo ay pues explícame sí pues usted no puede decir parce usted tiene que decir es cuate cuate mi cuate mi parce nosotros no yo cuando hablo con mis amigos colombianos siempre les digo parce ah bueno entonces se le perdona sí como ella era colombiana por eso le decía parce bueno bueno es es colombiana sigue viva ¿qué más vas a cambiar hoy? pues creo que es todo creo que son las dudas que tengo en este momento de mi vida y creo que bueno otra otra de las cosas es que mi mi papá no fue un padre muy no ha sido un padre no ha sido un padre muy presente y siento que todavía estoy en en proceso de de perdonarlo por no haber sido un padre tan presente sí ha sido un padre que siento que hay hay otra cosa ahorita he tenido la foto aquí de mis hermanos me acordé yo tengo tres hermanos de parte de mi papá y siento que en cierto modo se creó un un rencor porque cuando ellos nacieron mi papá se ausentó muchísimo hizo cosas como prometerme que me iba a pagar la universidad y la mitad de universidad pedirme que me saliera y mi mamá me terminó pagando toda la carrera y la primera vez que me fui a vivir sola me acuerdo que a la semana estaba llore y llore porque no me había hablado y la verdad es que la verdad no es pero no es pero un tico que esta terapia va con regaños usted ha dicho varias veces la verdad yo le perdono eso pero cuando esté hablando con desconocidos yo porque soy conocido soy yo y por eso cuando esté hablando con desconocidos evite decir la palabra verdad en la conversación la verdad tal cosa la verdad tal cosa porque la verdad implica que de vez en cuando dice mentiras y es como si dijera lo que te va a decir enseguida es la verdad como quien dice antes te he dicho mentiritas yo sé que es una moletilla para conversar pero es una moletilla que a nivel no consciente da un mensaje de que ocasionalmente puede decir mentiras porque tiene que advertir al interlocutor que lo que le va a decir es verdad ay nunca lo había pensado usted no había pensado en eso pero por eso le digo como usted y yo somos de confianza porque usted me conoce hace mucho tiempo y yo a usted también ok entonces evite decir la verdad ok bueno ahorita mi papá siento que hace más acto de presencia de lo que hizo durante parte de mi niñez y durante la adolescencia y la adultez bueno entonces lo perdonamos si si perdonemos ese es un bambico si que más vas a cambiar hoy no sé ahora si ya ay que ya no tenía que decir no sé ¿verdad? tengo una tengo una pregunta que tampoco venían las preguntas frecuentes y es ¿uno puede recordar idiomas a través de este tipo de hipnosis? usted dijo la palabra correcta recordar sí porque a mí me encantaría me encantaría por mi carrera si sabía antes el idioma en otra supuesta vida sí es posible que lo recuerde la palabra la respuesta sería distinta si la pregunta es vea sería posible que con hipnosis yo aprenda otro idioma ahí si no porque es que un idioma un idioma es la memorización de nombres de los objetos ok y eso tiene que haber entrado a la mente en algún momento llámelo la mente actual o llámelo la mente anterior pero que ya esté la base de datos que ya esté la información que simplemente sea acceder a eso pero que así por arte de magia con una hipnosis le ponemos alemán con otra hipnosis ruso con otra hipnosis chino con otra hipnosis inglés con otra claro porque lo fácil lo hace cualquiera lo difícil no los líderes toma tiempo esfuerzo claro que sí no sé esa tenía tenía esa dudita listo qué más otra tengo un miedo chistoso a las palomas y a los pájaros porque alete miedo a las palomas sí les huyo corro grito o sea vea usted entonces no puede ir a la iglesia a la cristiana no 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 sí no puede ir no o sea no me acerco porque siempre hay palomas no y adentro también no solo afuera adentro también el espíritu santo es una paloma imagínese igual iba por ahí imagínese el espíritu santo volando allá dentro de la iglesia qué susto no podría no no yo tampoco podría ya somos dos no 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 puedo no puedo ver a las palomas no usted sí las puede ver usted lo que le tiene es miedo sí no o sea a mí por ejemplo cuando me estoy arreglando en las mañanas aquí a mi lado este no es mi cuarto mi amiga me prestó el cuarto pero aquí se paran las palomas y yo agarro una chancla y yo la veo no no eso sí no no eso sí no ahí sí no estamos de acuerdo qué culpa tiene la palomita para ganarse un chancletazo suyo no no pero es que lo gana aquí o sea choca sí usted no sabe las palpitaciones que le dan a esa paloma cuando siente ese golpe de esa chancla en ese vidrio de la ventana usted porque no no es está viendo a la palomita de cerca pero a ese corazón se le quiere salir del susto ay yo creo que sí pero es que me da un miedo a mí verla no entonces no le haga darle a la palomita está bien que usted siente el miedo pero tampoco lo comparta con la palomita eso es muy cierto eso es verdad ¿qué más? pues creo que por el momento es todo no todo yo no he preguntado todavía ¿quién se ha muerto que te haya querido? mi abuelo ¿cómo llama? mi abuelo y mi perrita ¿el abuelo cómo llama? mi perrita Sergio listo ¿quién más ha muerto? la tía un tío su hermana que era mi mi tía mi tía falleció mi tía abuela en menos en esos 15 días y también falleció mi perrita en esos 15 días ¿cómo llama la tía abuela? se llama Yolanda pero no tenía yo no tenía tanto ya tanto conexión con ella duró muchos años con Alzheimer y siento que a partir un poquito antes y ya después del Alzheimer yo ya llegué a tener contacto una vez con él ¿el abuelo Sergio es hermano de quién? ¿es por el lado de tu mamá por el lado de tu papá? no por el lado de mi papá paterno sí entonces cierra los ojos que voy a hacer un ensayo ok vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio comprobatorio de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación de pensamientos recuerdos y emociones no te tienes que concentrar en nada simplemente mientras yo cuento desde uno hasta cinco piensa en ese momento de tu vida que recuerdas y me lo dices si eras niña o joven triste o con miedo el abuelo Sergio o la abuela Yolanda y yo voy a contar mientras tanto de uno a cinco uno dos piénsalo si era de día o de noche si era niña o grande tres miedo o el abuelo Sergio perdón cualquier cosa que pienses el abuelo Sergio o miedo mi abuelo mi abuelo ¿y qué están haciendo? me está cargando soy un bebé soy bebé me está cargando entonces siente como te mece para los lados el abuelo siente como te carga y yo voy a aprovechar que estás con el abuelo para hacerle una pregunta que acostumbra abuelo su nietecita es fea o es linda linda dígaselo ella entiende dígaselo hasta el pajarito está diciendo que es linda qué bonita eres bebé bebé entonces abuelito mientras usted carga su bebé linda yo tomo café está usted cargando abuelo toda una generación de la humanidad abuelo yo sé que usted no va a estar cuando ya su bebé sea adulta pero qué consejo le quiere usted enviar a su futura bebé adulta disfruta disfruta la vida cósate la vida es una entonces abuelo grabele eso en la mente y en el corazón a su nieta disfruta diviértete ríete ríete siempre sé feliz y aquí venimos a ser felices abuelo yo voy a leer lo que escribí con su nieta a ver usted en qué le ayuda sentía rechazo hacia las mujeres musulmanas eso es de la vida actual o alguna vida anterior no es de esta vida no es de esta vida entonces abuelo vamos a esa vida anterior en la que su nieta hombre o mujer tuvo alguna relación con musulmanes si fue una época vieja o muy vieja sin esa vida era hombre o mujer si era un desierto o era de noche si estaba solo o con alguien más percibo un desierto veo gente una mujer llorando si tiene un un guillac una valla una chosa y no tiene un bebé está llorando y le está llorando pero ella está como muy asustada tiene unas manitas como de un niño y le está llorando Allí te identificas con la mujer o con el niño Con el niño No puedo ver la cara Soy el niño Soy el niño ¿Por qué yo era tu madre? No sé Tiene un bebé Tiene un bebé en brazos Percibo que hay un hombre Molesto Lo siento molesto Enojado Pero realmente no entiendo ¿Qué está pasando? Luego que ella llora Aquí tiene al bebé ¿Tú no lo entiendes? ¿Por qué todavía eres el bebé? ¿La época es vieja? Todavía no entiendes de épocas Entonces avanza más en el tiempo Hasta que ya seas algo mayor Y entiendas en qué época te encuentras Y qué sucedía con tu madre ¿No? 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 ¿Un señor le está golpeando? ¿Uy? ¿Y tú la puedes defender? No, yo estoy callado. No sé quién es el señor. ¿Y ella no se defiende? No, se lo llora. No sé nada. ¿Y hay otro niño? Sí, hay otro niño. Niño más chico que yo. O que es el bebé que está cargando. O que es el bebé que está cargando. Avanza un poco más en el tiempo hasta que tú seas algo mayor. ¿Cuál es el bebé que está cargando? ¿Ya estás ahí? Creo que ya se murió Se murió Murió mi mamá ¿Estabas todavía pequeño cuando murió tu mamá? No Bueno ¿Qué edad tenías más o menos? 16, 17 Yo tenía unos 17 años ¿Y tuviste que trabajar? ¿Qué trabajabas? Obrero Yo era obrero Sí ¿Qué tenías que ayudar a construir? No estoy segura Solo cargo cosas Cargo cosas Y siento Siento rencor Por ese señor No sé si es mi padre o no Y siento mucho Culpa Por no defenderla No podías defenderla Estaba muy pequeño Eras un niño Y ese señor actuó mal Usted sabe que es cierto Pero también siento Ella también Se podía defender Y nunca hizo nada Eso sí es cierto Ella se podía defender Nunca hizo nada Pero A lo mejor Y tú sabes que es cierto Por las costumbres Por la cuestión cultural No podía defenderse A lo mejor era musulmana Y estaba bajo la iluminación De ese señor Era cuestión cultural Tu mamá no tuvo la culpa Y golpea a mi hermanito Yo no hago nada Ahora sí ya tu hermanito Lo puedes defender Porque ya tú tienes 17 años Ayuda a tu hermanito Cuídalo Y vamos a encontrar Si en alguna otra vida Has compartido Con el espíritu Que fue tu mamá O el espíritu Que fue tu hermanito Busca profunda Por otras vidas Hay un castillo Hay un castillo Hay una mujer negra Es como pastelera Y yo la quiero mucho Pero no sé si ella es mi mamá Porque yo no me percibo a mí O sea Parece mi mamá Parece mi mamá ¿Te tratan bien en ese castillo? Sí Pues Sí, somos como sirvientes Somos sirvientes Pero me gusta vivir en el castillo Pero me gusta vivir en el castillo Y ahora hay una niña ¿De una niña? ¿Eres niña? No, no Yo soy La misma edad Como 17 años Y estoy riéndome Con el señor Que creo que es mi mamá Me está diciendo Como que ya me ponga a trabajar Y estoy dando vueltas Y bailando Bailando con la niña Es un día feliz Dentro del castillo Pero creo que hay una guerra Hay una guerra Sí Hay una guerra Es una época muy antigua Pulgaron a la niña A la otra niña A la que Creo sería mi hermanita ¿La mataron? Sí Sí La colgaron Y mi mamá Otra vez No hizo nada No podía hacer nada ¿Qué podía hacer? Contra esas fuerzas Y yo la abrazo Pero por dentro La culpo Entonces Pero no le digo ¿La perdonas por dentro Y por fuera? Ella no podía hacer nada Contra todas esas fuerzas Entonces ¿La perdonas por dentro Y también por fuera? Y también por fuera La perdón La estoy abrazando Eso Perdónala por dentro Y por fuera ¿Qué idioma hablabas allí? ¿Qué idioma hablabas allí? ¿Era diferente al que yo estoy hablando? Sí Muy interesante Habla en tu idioma Tú puedes hacerlo ¿Era diferente al que yo estoy hablando? No ¿Era diferente al que yo estoy hablando? Oh, continue speaking to me in English. Ok. I'm just giving her a hug. Say anything about you, your life, the custom. With your sister, with your mom. I'm in a room with both of them. We're just loving. We're happy. Just three of us. I don't know if I have a dad or no. But I'm so happy with her, with my sister. She's so cute. Very good. I'm maybe three years, sorry, ten years older than her. Now go other lives. You can. Woman or man. Happy lives. Woman or man. Extraterrestrial or territorial. Other lives. Ahí veo pasto. Un lago, montañas, soy una mujer. Soy una mujer que vive feliz en el campo. ¿Cómo te llamas allí? Marisa. ¿María? Me llamo María. ¿Qué año es en ese momento, María? En 1963. ¿Y qué nacionalidad tienes allí? No sé. No sé mucho en la vida. ¿Eres habitante del monte? Sí, vivo feliz. Feliz en el monte. Allá hay cabras. Fuercos. Estoy feliz, pero veo un hombre al que le tengo miedo. ¿Y qué es ese hombre contigo? No sé, creo que me rapto. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero ahí vivo en el campo Desde esa dimensión en la que estás De tanta felicidad De tanta armonía y encuentro con la naturaleza ¿Qué mensaje le quieres enviar a Andrea en la vida actual? Tranquila Tranquila Al final todo va a estar bien Entonces ponle mucha tranquilidad en todo el ser Que salga tranquilidad hasta por los poros y las orejas Ahora Le quiero decir Le quiero decir que disfrute más de los pequeños instantes De las pequeñas cosas de la vida Grabarle eso en el corazón y en la mente Ahora que ya sabemos Lo de la madre Árabe Ahora que ya sabemos lo que sufrió su madre en esa vida anterior ¿Te retiras ese sentimiento que ya tenías y a las mujeres musulmanas? Ay me está costando mucho Todo lo que vale cuesta Igual se lo puede retirar Te perdono Te perdono Te perdono Yo te perdono Muy bien Ella tenía en la actualidad bloqueos económicos o laborales ¿Qué estaba causando eso? Un papá frustrado por mantener a su familia No hay poca tan vieja 2008 Está sentado en la computadora Está Está preocupado Hay más gente Hay más gente en la oficina Es una oficina grande Está haciendo cálculos Pero nada le da Está muy frustrado Observa si en algún momento Él atenta contra su vida Si en algún momento Él se da por vencido Él está en una iglesia católica Está llorando Está orando Está como en una catedral Puede ser que esos muñecos de yeso y de madera lo escuchen Sé que falleció Falleció Sí, porque hay un funeral Eso me imaginé Hay una mujer vestida de Está vestida de blanco Está llorando Tenían dos niños Un niño y una niña Un niño se llama Cristian La niña Sofía La señora está preocupada Está preocupada por el dinero Está preocupada por el dinero Pero no se les ve como una familia pobre Muy bien Entonces desconecta de esa energía Desconecta los efectos de esa energía Y coloca mucha tranquilidad Mucha serenidad Y ahora vamos a encontrar el origen del bloqueo a las matemáticas Observa en qué vida anterior O en qué episodio de la vida actual Se originó El rechazo a las matemáticas Es en esta vida Estoy sentada con mi mamá Estoy sentada con mi mamá Ay, creo que mi mamá era la otra señora Sí, está frustrada Explicándome y yo Y yo con mi mente dispersa No lo entiendo Está frustrada explicándome Porque ya lleva muchas horas sentada conmigo Y es fin de semana Ya se enoja Y la niña frustrada Sustrada Porque no le salen las divisiones Y porque se quiere ir a jugar Entonces vamos a hacer algo Vamos a ir a una vida anterior En la que hayas sido matemático o matemática Científica o científico Viaja profunda por tus vidas anteriores Y encuéntrala Una vida en la que fuiste científico o matemática Porque quiero que le des unas clases a la niña Porque la mamá y la niña no es maestra No es profesora Tampoco es diplomada en matemáticas Por lo tanto No puede enseñar lo que no sabe Y no puede dar de lo que no tiene Los árabes Han sido muy buenos Desde la antigüedad Para las matemáticas Los egipcios también El arquitecto del paragón Sabía muchas matemáticas ¿Qué encontraste? De un señor sentado Tiene muchas hojas Tiene muchas hojas ¿Sientes que ese señor Fuiste tú? No, yo soy la hija Yo soy la hija Sí, yo soy la hija Papá siempre está metido Como en sus cosas Me quiere Sí me quiere Pero a su manera ¿Eres feliz? Me gustaría Tener más atención De mi papá Pero soy feliz Tu papá Me cuida Tu papá Es bueno para las matemáticas Y mi abuelo decía Quien entre la miel anda Algo se le pega De tal palo De tal palo Tal astilla Entonces hereda De tu papá Las matemáticas Imagina que tienes Tienes al frente En un pizarrón Las tablas de multiplicar Están escritas Están escritas ahí En el pizarrón Simplemente Léelas Me está costando Todo el conocimiento cuesta Usted va a un colegio Le cobran por enseñarle Va a una universidad Le cobran por enseñarse Va a un diplomado Un curso intensivo Le cobran por el curso El conocimiento cuesta Entonces perdónenme ¿Perdonas a tu mamá Por no ser maestra Profesora de matemáticas? Perdonémosla Ya no es maestra No es profesora Mi abuelo decía Es mejor ser maestro Y pasar por ignorante Que ser ignorante Y dársela de maestro Entonces perdona A tu mamá Por dársela de maestra La perdón Y le agradezco Por intentarlo Muy bien Entonces vamos a otro momento Los pensamientos Intrusivos Perdonamos a esos Intrusos también Aprovechando que hoy Estás en el día internacional Cósmico Galáctico El amor y el perdón Perdonemos también Esos Pensamientos Intrusivos Aunque en México Se les dice Metiches Porque se llaman Donde nadie Los llamó Se meten Donde nadie Les dijo Que entrara Entonces perdonen Esos pensamientos Metiches Porque si ellos Piedan permiso Uno les dice Pues entrele Pues ándele Entonces perdónalos Y ahora vamos a encontrar En qué momento De la vida actual Anterior Se originó El temor A las palomitas A los pajaritos A los terrícolas Con plumas Porque ellos Son terrícolas Son seres vivos Nacidos en la tierra Y fue la forma Que Dios Escogió Para disfrazarse En el Halloween Se disfrazó De paloma En la vida En la vida En la del campo Sí Sí Me brincaron Como gallinas Es muy chistoso Ya te da risa Ya te parece chistoso Sí Y después Puedo como Ver una escena De cuando yo estaba Más chica En esta vida Y me vuela Una paloma En la cabeza Y me vuelve A dar el mismo Sentimiento Pero Pero por La niña De ahora Sí me da más Me da compasión Me da risa Porque está más grande Muy bien Entonces ya Retires el temor Que antes tenías A las palomas Ay Ay pobrecitas Claro Pobrecitas Y pedirles perdón A esas que asustaste Con la chancla Ay perdón Palomitas Perdón Palomita De mi vida Perdón Si es que te he chanclado Perdón Perdón Paloma De mi vida Ahora Busca en todo lo profundo De tu ser Si hay algo más Que hoy quieras cambiar O retirar Hoy que empiezas Vida nueva Perdón Perdón Gracias. Gracias. Perdona a mi papá. Listo, perdonemos, ese es un bambico. Hoy lo perdono, lo honro y le agradezco por permitirme estar hoy aquí. Muy bien, perdonad. Ahora vamos a tus vidas anteriores y encuentra alguna en la que hayas tenido contacto o comunicación con hermanos del universo, venidos de otros rincones del cosmos. Gracias. 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 No. Dicen que no. Muy bien. Pregúntales que si ya estás lista preparada para regresar de la experiencia. Ya. Pregúntales que si te permiten recordar el idioma, el que hablaste en una vida anterior. que no. No. Muy bien. Entonces, si ellos determinan que no, es porque todavía no es el momento. Entonces, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en un paisaje que te guste. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de uno a cinco. Y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo. Abre tus ojos como la más feliz de todas las contentas positivas al llegar a cinco. Uno. Te sientes liviana como una pluma sevillana. Dos. Sigue regresando y tomando el control de tu mente y tu cuerpo. Tres. Tres. Cuatro. Prepara que va a despertar la más feliz de todas las sexys románticas. Tres. Tres. Cinco. Tienes tu emocionada. Tres. 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 Estoy mareada Es que estuvo muy lejos Aparte estuve así toda la sesión Todo lo que recorrió Muchos colores, muchas cosas Pensé que iba a tener Sentimientos encontrados Pero No, creo que sí hubo Sí hubo Con lo del árabe Y con Y con lo de la Señora Pastelera Bueno, te hago la pregunta Que le hago a todas las árabes felices ¿Permite compartir la experiencia Con otras felices? Sí Bueno La película te quedó en el chat de Sky Ah, perfecto Y con el botón derecho del mouse Aparece una opción que dice Guardar como Cuando le hagas clic con el botón derecho del mouse A la película, al video, en el chat Te da una opción que dice guardar como Tú le pones un nombre Y ya te lo guarda Por ejemplo, Abdullah Juan Y te lo guarda Muchas gracias Entonces, como usted habla inglés Yo me despido en inglés Muchísimas gracias Good bye Thank you very much I really appreciate it You're welcome Gracias Chao 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 Gracias por ver el video.